La ciudad de Santa Eulalia La nave del misterio Vamos a investigar las muertes de Santa Eulalia Aquí murieron 254 milímetros Estamos en una de las habitaciones de la casa Vamos a ver que nos encontramos De momento solo escombros, papeles viejos tirados Una Rebeca tirada En fin, nada interesante Vamos a ver que nos depara el resto de habitaciones En la habitación contigua Nos encontramos unos somieres De los años 60 En bastante buen estado todavía Típicos de la época También encontramos una serie de facturas Tales como esta 1961 No predecimos Que los somieres sean de 1960 por la factura Sino porque ya lo sabíamos Naturalmente Esto es la despensa Esto será de De gente que ha venido aquí Posteriormente Porque han dormido Mira la fecha A ver o no De las botellas Esto es la cocina Para que haya cuidado Para que haya cuidado Y yo me iría a la reunión expediente Que esto es la jalena por aquí Pues sí En la planta superior nos hemos encontrado con este sillón ¿Quién se habrá sentado en este misterioso sillón? Este es el nido de las golondrinas Ahí se ve la pobre golondrina Acojonada de miedo Hemos espantado su sueño No se esperaban esta visita sorpresa Esto era otro cuarto de baño Con dos ventanas al exterior Aquí se puede apreciar una importante quieta Muy importante En la cual se ve el otro lado de la pared Un viejo colchón Este es otro de los colchones de los años 60 Y ahí podemos apreciar otra de las grietas De la antigua mansión Que llega hasta el techo Y más allá Cabe aproximadamente un dedo dentro de la grieta ¿No? No No sabía esta partida Dime, ya tenemos a Chumas Sí Para esto Sí que no tengo ninguna explicación No 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 Nos encontramos en la tercera planta La cual está bastante deteriorada Esto es la guardilla La guardilla En la... Con sus vigas de madera Con sus vigas de madera Con su pájaro volando Después de todo, podemos observar que en esta casa sigue habiendo vida. Aquí vemos el tercer baño, bastante deteriorado, todas las paredes, comida por la humedad. El ruido de la autovía es constante, y hay grietas por todas las paredes. Otra habitación. Aquí vemos otra habitación, más de los típicos somieres, de los 60, que no los tenemos por la factura. Ya lo sabíamos, porque no son de láminas. Y sobre todo, más grietas. Lo cual me hace notar la peligrosidad sobre mi cabeza. Un armario. Una ventana tétrica. Redonda. Comida por la humedad, por los años, por el sol. Las obras de grafiteros en estas casas no son muy gratas. Sin embargo, están llenas de este tipo de pinturas. No suma pena. Qué ventana más chula. Estamos bordeando la casa. Las plantas nos llegan por el cuello y escuchamos ruidos extraños a nuestros pies. No encontramos ningún sótano. Seguiremos buscando. Aquí vemos un pozo y creo que es lo más que vamos a encontrar por aquí fuera. Aparte de garrapatas, porque no para el saber ni hubo entrado más por el subsuelo. Sí, un pozo es. Mierda. La Guardia Civil. Mierda, la Guardia Civil nos ha visto y está a la expectativa. Vamos yéndonos. Ahí vemos el coche con los tirulos encendidos. Sí. Pero ahí no es el camino. Se está perdiendo. Se sigue grabando, sigue grabando. Esta es la parte divertida. Esta es la parte en la que la Guardia Civil viene y nos mete una multa. No, por favor. Espérate, parece que se va.